la grave crisis política y conmoción interna. También sostuvo que la protesta es resultado de años de desigualdad y pobreza. Una nueva intervención en el pleno de la Asamblea Nacional, el asambleísta Edgar Quesada. A los hermanos y hermanas que aún están en resistencia, que aún están en la Universidad Central del Ecuador, y a nivel del país. Saludar a los asambleístas, y cómo no saludar a mis hermanos de la provincia de Sucumbidos, quienes están haciendo uso del derecho a la resistencia en diferentes frentes. Y quiero aclarar y desmentir al ministro de gobierno y a otros ministros que dicen que la resistencia se acabó, que la resistencia se terminó. Mentira. la resistencia de los hermanos y hermanas, y lo ha manifestado el máximo líder de la CONAIE, continúa, porque un gobierno que manifestó que existía un lugar de paz en la Casa de la Cultura, y luego dispuso que masacren a nuestros compañeros. Y luego dispuso a la policía y al ejército que masacren bajo el argumento de que existen delincuentes. Esto tendrá que responder el gobierno nacional. Tendrá que responder hoy, mañana, más tarde. Y tendrán que responder las fuerzas armadas. Tendrán que responder la policía nacional. por esas muertes, por esas masacres, y por todo lo que ustedes hicieron de la Casa de la Cultura. Son diez puntos que se ha planteado la movilización de la CONAIE y las organizaciones sociales. Y no me vuelvan a decir que ya están atendidas con un decreto en donde dicen, declaramos en estado de emergencia la salud. Sucumbidos está abandonado en salud. No tenemos ambulancias, no tenemos medicina. ¿De qué nos sirve ese declaratorio en salud? Sucumbidos no tenemos viabilidad. Sucumbidos estamos abandonados. Esta semana dos muertos más por sicariato. ¿Dónde está el ministro de gobierno? ¿Dónde está la policía? Llegan al domicilio y matan en sucumbidos. Ahí no son valientes la Policía Nacional. Pero para reprimir a mis hermanos y hermanas, si son valientes, quedados a machos, a reprimir con odio, con venganza, tendrán que responder conforme al artículo ochenta de la Constitución de la República del Ecuador. Aquí no se van a escudar que el gobierno le dio la orden. Porque el ministro le dio la orden, el artículo ochenta, claramente dice que es responsable el que da la orden, así como el que la ejecuta. Aquí se llama serios, compañeros y compañeras. Aquí se llama responsables y no veamos cucos donde no hay. ¿Qué dicen algunos? Y los he escuchado de manera permanente. Todavía tienen el cuco igual que Lenín Moreno. ¿Qué Correa? ¿Qué Correa? ¿Qué Correa? Sáquense ese cuco de la cabeza. Correa es historia. Correa ya gobernó. Hoy están gobernando ustedes en la presidencia. Y si quieren que hable bien de ustedes, hagan obras mejores que los gobiernos anteriores. Y no estén viendo cucos donde no hay. La movilización es de las organizaciones sociales. Y si hay infiltrados, como ustedes lo dice la Policía Nacional, delincuentes, deténganlos y procesenlos. Haga su trabajo, pues. Y no vengan a generalizar y hablar mal de un derecho a la resistencia y del movimiento indígena, de las organizaciones sociales, de la CONAE, de nuestros altos dirigentes. No vengan a hablar cualquier cosa y a mentir que se ha terminado la paralización. Diez puntos que son justos. No vengan al Banco del Pacífico. No es de ustedes, es del pueblo ecuatoriano. Hace algunos años este banco generaba cerca de cien millones de dólares de ganancias. Por eso les interesa a algunos. Y hoy como el pueblo está reclamando, ahí no les gusta. ¿Qué les cuesta bajar el combustible? A dólares cincuenta el diésel. A dos con diez la gasolina. ¿O acaso tienen que cumplir al fondo monetario? ¿O acaso tienen que cumplir a otros sus compromisos? El pueblo está levantado. El pueblo está en resistencia. Y el gobierno tiene que darle respuesta. Por eso ya estamos reunidos. Porque si el gobierno le hubiera dado una respuesta al pueblo ecuatoriano, de manera oportuna, ni para que esta reunión. El gobierno se ha olvidado de la salud, se ha olvidado de la educación, se ha olvidado de la vialidad, se ha olvidado de los jóvenes, el libre ingreso a las universidades, se ha olvidado del campo, se ha olvidado de las nacionalidades, se ha olvidado de la educación intercultural bilingüe, se ha olvidado de todos y todas. Y hoy quiere hacer uso, y acaba ahorita de derogar el estado de excepción. En este momento acaba de mandar un decreto derogando supuestamente el estado de excepción, cuando ayer ya masacró a mis hermanos y hermanas, ahí en la Casa de la Cultura. Y esto te va, le vamos a hacer responder, presidente, y le vamos a hacer responder a los ministros, y por las muertes, también tendrán que responder. De la misma manera, la misión internacional, hagan su trabajo, aunque existan estas amenazas de parte de algunos sectores, que ustedes así lo manifiestan. Total rechazo a esa actitud, que en realidad no debe actuarse de esa manera, sino que las cosas sean transparentes, las cosas sean honestas, y las cosas sean como deben ser. Eric Barba de Nesma, nos decía, alto dirigente de la FEWE, que nos decía, el libre ingreso a las universidades, eso también usted le está fallando a los jóvenes, presidente. Usted les ofreció que iba a eliminar ese examen, y cuando manda su proyecto acá a la Asamblea Nacional, en ninguna parte dice eso. Seamos serios con lo que decimos y con lo que hacemos. No digamos una cosa y luego actuamos de otra manera. Por eso el pueblo se molesta, el pueblo se indigna, porque no se lo atiende de la manera que el pueblo está clamando. Compañeros y compañeras, es hora de que el gobierno le dé respuesta, y nosotros también le demos respuestas al pueblo ecuatoriano. Aquí no vengan a decir cualquier cosa, si es que no tienen las pruebas. A nuestro que financia la movilización, es tal persona, discúlpenme, justifican lo que están diciendo, y no vengan a pretender justificar las masacres de ustedes hacia el pueblo ecuatoriano, como lo hicieron el día de ayer, como mataron al compañero allá en el Puyo, como persiguieron a la venida así, se metieron en la presa el primer día. Eso es persecución. Es por eso que hoy estamos en este debate. Es por eso que hoy el presidente debía estar acá, no mandar a quien nos mandó. El presidente debía responder. ¿Por qué las masacres? ¿Por qué las muertes? ¿Por qué el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ordenaba el uso de perdigones? Ordenaba que se masacre el pueblo ecuatoriano. Eso tenía que venir a responder el presidente de la república. Y nos manda alguien a ver cualquier cosa, más yo, lo que debe venir a fundamentar, de la manera técnica, con pruebas, justificar lo que hay que justificar. Y hemos sido nosotros muy claros y muy sensatos. Hoy el pueblo está muriéndose en las calles. Y no podemos nosotros ser insensatos y quedarnos callados cuando ha caído las propuestas en oídos sordos. Yo quiero agradecerle, presidente, por haberme permitido dirigirme al pueblo ecuatoriano y que el pueblo comprenda que siempre estaré al lado de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Porque primero están los y las ecuatorianas y mis hermanos de la provincia de Sucumbíos. Gracias, presidente. Vuelvo la palabra. Escuchamos la intervención de la asambleza Edgar Quesada.